Dos penaltis transformados por el portugués Cristiano Ronaldo le dieron el martes la victoria 2-0 al Real Madrid contra el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y certificaron su pase a la final con un marcador global de 5-0. El Club Merengue se enfrentará el 19 de abril en el partido por el título al vencedor del duelo entre el Barcelona y la Real Sociedad que jugarán el miércoles después de que los azulgranas ganaran el Aida en el Camp Nou por 2-0. Los jugadores dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti llegaron al estadio Vicente Calderón con una ventaja de tres goles y pronto terminaron con cualquier esperanza de remontada para los locales defensores del título al convertir Ronaldo dos penaltis en los minutos 6 y 16 del partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!